Soy triste, me refugio en mi guarida Con un vino estoy bajando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decías La calpazo, la mochiza, tierra, el gol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que con el alcohol te va a perder Yo te fuiste con tu madre para el Chaco Y en la vista sin tu amor yo me quedé Y hoy estoy con ustedes Sin tu amor Sin tu amor No le encuentro otra salida a este vapor Porque hoy Daría todo para que vuelvas conmigo Pero no Solo me llega el recuerdo de tu amor